El lebrel afgano o galgo afgano es una de las razas más antiguas del mundo. Atrajo por primera vez la atención del occidente en el siglo XIX, lo cual no significa que no existieran antes, sino que los nómadas afganos no dejaban constancia de la raza por escrito. En Afganistán cohabitan diferentes variaciones de la raza y se utilizan para guardar y guiar rebaños y ganado, así como para ayudar en la caza de animales. El galgo afgano es originariamente un perro de caza. Por su constitución física y su morfología puede alcanzar una gran velocidad. Por ello, en algunas culturas se le utiliza para la participación en carreras. Es un perro de aspecto noble, que luce con orgullo y elegancia su largo y brillante pelaje. Es su mayor atractivo. Es una raza grande, con una altura de 68 a 74 centímetros en la edad adulta. Su magnífico pelaje puede ser de cualquier color, desde negro a plateado, pasando por todos los colores y combinaciones posibles, y tiene un peso de 25 kilogramos aproximadamente. El hocico alargado del lebrel afgano tiene poderosas mandíbulas, cuyos dientes cierran en tijera. Gracias a esta poderosa mordida, el afgano es uno de los mejores perros cazadores del mundo.